Muchos, os habéis visto la tesitura, yo me incluyo, de comprar o vender un coche de ocasión. Si eres comprador, lo que no quieres es que te den gato por liebre. Si eres vendedor, lo que buscas es que no haya reclamaciones posteriores y que te paguen un precio justo por tu coche. Pues bien, tanto si eres comprador como si eres vendedor, hoy te voy a hablar de lo que es el certificado digital, una valiosa herramienta gestionada por la compañía CISDA que te va a ayudar a que salgas 100% satisfecho de cada operación. ¿Cómo? Pues ahí van estas 5 claves. 1. Evita riesgos. El certificado digital gestionado por CISDA evalúa hasta 154 puntos del coche con especial atención al estado del motor, la dirección, los frenos y los bajos del vehículo, utilizando para ello medios de última generación. No se les escapa nada. 2. Haz la comprobación in situ. Los técnicos se van a desplazar donde se encuentre tu coche para llevar a cabo esta certificación. En menos de 24 horas tienes a los profesionales de CISDA en tu garaje o en el del vendedor. Llevan consigo todo lo necesario, desde la carga de profundidad, el manómetro de presión, el sistema VOS para la electrónica, todo. 3. El precio justo. Como vendedor, tú siempre has cuidado de tu coche. Sabes que está en perfecto estado y por eso has puesto un precio que consideras justo. Con este certificado garantizas que el valor del coche se atiene milimétricamente a su estado real sin valoraciones personales ni subjetivas y supone una garantía para el comprador. 4. Estado y kilómetros. Los 154 puntos analizados del coche van a sacar a la luz su estado completo y real, sin amigüedades. El informe lo valorará como excelente, bueno o deficiente y va a determinar si los kilómetros se corresponden con el estado general del vehículo. 5. Sin miedo a reclamaciones posteriores. Si eres el vendedor, el certificado digital va a evitar que el comprador pueda reclamarte por daños posteriores que no se corresponden puesto que no han aparecido en el examen realizado al coche. Es decir, el certificado emitido se convierte en un documento 100% eficaz a través del cual poderte defender ante reclamaciones injustas. La confianza que te aporta este certificado digital va a hacer que tus transacciones sean más fiables a partir de ahora. Si lo pruebas, ya nunca más vas a poder prescindir de este servicio. Es todo una inversión en seguridad y tranquilidad.